Este fin de semana arribó a las costas de Golfito el primer crucero de la temporada 2019-2020 del Pacífico Sur. Se trata de la majestuosa embarcación Crystal Zindovny, que traía 639 pasajeros y 590 tripulantes. El Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico estuvo a cargo de la operación portuaria y de la recepción de este barco. La embarcación de 238 metros de eslora atracó a costas golfiteñas la mañana de este domingo 13 de octubre, cerca a las 5.50 minutos de la mañana. Al ingreso a nuestro país, los visitantes tuvieron la oportunidad de disfrutar de la mejor oferta de servicios locales, venta de artesanías y diversos tours ofrecidos por tour operadores locales y provenientes de distintos puntos de la región, quienes se acercaron al muelle de Golfito para ofrecer sus servicios. Este crucero que llegó es de una línea muy lujosa estadounidense, que fue galardonada por ser la mejor compañía de cruceros del mundo, debido a su oferta gastronómica, programas culturales, actividades a bordo y las facilidades ofrecidas por su tripulación y sus instalaciones. El presidente ejecutivo del INCO, Juan Ramón Rivera, dijo que Golfito goza de un enorme potencial turístico, un lugar considerado por los mismos turistas como uno de los puntos favoritos para el sol, la pesca y la aventura. Por ello, quieren que el muelle de Golfito, más que un puerto, sea un lugar para la conexión a todas esas emociones que se pueden descubrir en el Pacífico Sur. Asimismo, precisó que con el fin de mejorar la experiencia de los turistas que ingresan por esta terminal portuaria, es que según datos que maneja la institución para lo que va del año 2019, ya se ejecutaron cerca de 720 millones de colones en obras como la Sala de Sección de Turistas, sustitución del sistema eléctrico, sistema contra incendio y las defensas de la pantalla de atraque. ¡Gracias!